De la gente del canal volvemos al décimo piso de la alcaldía con el director de Fiscalía. Director, bienvenido al canal y cuéntenos la importancia de estas capturas. No, la importancia de estas capturas es que le podemos decir al gremio ganadero, a la sociedad villavicense, que por fin hemos podido desarticular a esta banda, que le venía haciendo tanto daño a la sociedad, a la economía, pero ante todo también a una cosa que hemos resaltado, al valor genético, porque era una banda que actuaba sin ninguna prevención, es decir, dedicados exclusivamente a la delincuencia, sin tener en cuenta que la afectación no se la hacían solamente al patrimonio de estos ganaderos, que son personas decentes, serias, responsables, sino también a la ruptura de toda una cadena, como lo hemos dicho, de manera genética. ¿Cómo se llegaron a ellos? Tres factores fundamentales, cooperación de la ciudadanía, prueba técnica e inteligencia de la policía judicial. ¿La gente queda preocupada y se los cogieron? ¿En cinco o diez días quedan libres? Creo que en esta ocasión no va a ser así, porque fíjese que la pena mínima del concierto para delinquir son cinco años y medio, indica entonces que ningún juez de la república podrá dejarlos de manera extramural. Se habla que hay abogados muy ágiles. Hay abogados ágiles, pero también nuestros procesos investigativos han mutado a una categoría de investigaciones inteligentes y eso nos permite estructurar también las barreras para blindar los procesos. ¿Hay algún preacuerdo con alguno de estos capturados? Todavía no hay preacuerdo, pero lo que sí le puedo decir es que ya cuatro de ellos están hablando de allanamiento a cargos. ¿Qué más podemos esperar a raíz de la seguridad para los ganaderos? No, lo que podemos esperar es que vamos a seguir trabajando en esta materia. Vamos a arreciar. Yo he destacado ya una fiscal exclusivamente para el gremio. Le he pedido al coronel de la policía que me disponga de un cuerpo de tareas espaciales de policía, es decir, la tarea continúa. ¿Qué municipios se vieron afectados con esta banda? Todos los municipios del área metropolitana, es decir, Acacía, Restrepo, Cumaral y algunas veredas como Pompeya y los corregimientos de la Cuncia. Gracias, señor fiscal, por estar aquí con nosotros. No, con gusto, muy amable. Bueno, esto es una información de Carlos. Nos echamos RON Noticias.